¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El de hoy tenemos un equipo muy interesante, que seguro se adapta a lo que tú necesitas. Hablamos del ZT Blade V9, así que sin más que decir, comencemos. Las tendencias apuntan a tener diseños minimalistas y sobre todo elegantes. En este caso el ZT Blade V9 lo cumple. Contamos con materiales en cristal para lograr un bonito efecto de espejo y un reflejo de luces que sin duda alguna lo hace ver bastante llamativo. Tiene unas dimensiones de 151,4 x 70,6 x 7,5 milímetros, con un buen peso de 140 gramos. Dentro de lo que más destaca su diseño son las cámaras, que sobresalen un poco del dispositivo. El detector de huellas se encuentra en la parte trasera, en una posición realmente cómoda. Estos acabados como los bordes y cristal suelen ser muy especiales con las rayaduras, sobre todo si eres un usuario algo descuidado como yo, incluye una funda transparente para proteger tu celular. Creo que ZTE va adaptándose muy bien a su target, en este caso respecto al diseño, quedé encantado. Vamos con su pantalla, que es de 5,7 pulgadas en resolución Full HD+, con tecnología IPS, como ya era esperado tenemos una relación de aspecto 18-9. Los usuarios cada vez piden mejores cámaras, ya que de alguna manera estamos en un mundo de fotografía. Encontramos un sensor principal de 16 y otro adicional de 5 megapíxeles. El resultado de la fotografía normal es bastante decente, vemos una mejora tanto en calidad y colores. Valores como saturación, contraste, balance de blancos, logran estar balanceados, además que el HDR automático permite tomar fotografías en cualquier situación. Las fotos de la noche han estado por encima de lo que yo esperaba, puedes subir la luz desde la pantalla para lograr una foto correcta, que claro con un poco de ruido, sin embargo es entendible. Puedes apoyarte del flash, aunque yo no lo recomiendo mucho realmente. En la fotografía bokeh o con profundidad de campo, gracias a sus dos lentes, presenta un recorte correcto, muy bien desempeñado, sinceramente tanto en rostros como en objetos. Si eres fan de este tipo de fotos, este celular es una buena apuesta, además que puedes corregir en edición el desenfoque. La cámara frontal es de 13 megapíxeles, como te puedes imaginar es realmente buena en cualquier condición, te dará un resultado aceptable. Aparte cuenta con un añadido que sobresale de su competencia, tenemos efecto de desenfoque o bokeh en las selfies, el cual para ser de puro software porque no tenemos dos cámaras, lo hace bastante bien. En el video tenemos grabación hasta 1080 a 30 FPS, los colores respecto a sombras y luz no están tan bien conseguidas como yo lo esperaba. Si nos vamos al corazón del V9, encontramos un procesador Snapdragon 450 de 8 núcleos a 1.8 GHz con una GPU Adreno 506, acompañado de 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Y ahora te preguntarás si realmente su memoria RAM desempeña lo suficiente para un buen rendimiento y la respuesta sorprendentemente es que sí, ya que en conjunto con sus 8 núcleos hace lo necesario para correr juegos y apps sin mayor problema. Los juegos de alto rendimiento se pueden correr con una experiencia aceptable referente a frames y una jugabilidad muy decente. En algunos juegos se puede notar un poco la caída de frames, pero en su mayoría se disfruta una buena experiencia. Las aplicaciones sin mayor problema las abrirá, contamos con Android 8.0 Oreo y gracias a esto te permitirá abrir dos a la vez. El resultado frente a la autonomía está muy equilibrado y bien trabajado para que puedas llegar y conectarlo. Yo soy un usuario regular con una exigencia media en la batería y justo me da tiempo de llegar a mi casa y listo. Tenemos 3100 mAh, una cifra bastante buena que no destaca, sin embargo no le falta. En la seguridad tenemos evidentemente la huella dactilar, la cual no es tan rápida como otros equipos que he probado, pero es bastante precisa. También cada vez más dispositivos tienen reconocimiento facial y este no es la excepción. Tarda unos cuantos segundos en detectar así en tu rostro, pero lo desbloquea sin problema. Algo que no se nos puede pasar es el sonido del equipo. Es bastante potente, ZTE ha hecho muy buen trabajo tanto en la colocación de sus parlantes y el resultado del sonido. Es momento de hablar del precio, hasta el momento es de $4,699 pesos mexicanos. Realmente quedé muy contento con el valor del equipo, estoy seguro que es de lo mejor que puedes encontrar en su segmento. Sin embargo ya te di muchas características, que al final el último en decidir serás tú si realmente cubre todas tus necesidades del día a día. Así que pues nada, muchísimas gracias por ver el video. Recuerda que me puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram, rodeando bastante al pendiente subiendo detrás de cámaras. Y sin más que decir, yo me despido, hasta luego. Chau.